Las poderosas hermanas Ferretto forman una verdadera magia italiana. Te gusta humillarme, ¿verdad Filó? No, señora. Yo solo detesto a quien no se da su lugar. Filomena, Carmela y Francesca se odian con todas sus fuerzas, pero están unidas contra el hombre que desafió el honor de la familia. Ella es fuerte, dominante, comanda la familia y los negocios con mano de hierro y hace de todo para mantenerse en el poder. Aquí tenemos a una típica mujer pasiva, incapaz de causar dolor, pero no siente la menor lástima cuando alguien amenaza con destruir su buena vida. Una mujer rica, decidida, infeliz en su matrimonio, descubre que ha sido traicionada durante más de 20 años. Ella se enfrenta a un gran problema en su propia casa. ¿Cómo mi padre va a golpear a mi madre si a mí nunca me maltrató? Irene, una joven investigando las sospechosas relaciones de su propio padre. Me parece extraño que un hombre que él nunca vio lo estuviera esperando en la puerta del edificio. Ella se envuelve en una trama muy peligrosa. Investigación policial, robo, asesinato, son asuntos muy delicados. Este abogado solo cree en la ley del más experimentado. Se involucra en grandes negocios en nombre del poder y del dinero. Él es incluso capaz de matar. Quiero el divorcio. Elena solo quiere volver a vivir, pero para eso necesita librarse de su esposo. Si tú piensas que te vas a separar de mí para quedarte con mi dinero, estás muy equivocada. Espero no arrepentirme de lo que haré. Misterios por doquier. Esta mujer es una amante fiel, apasionada, impulsiva. No quiero ser humillada. No quiero que mis hijos se sientan humillados. Ana es una madre dedicada. Una mujer valiente que tendrá que pagar un alto precio por su pasión. Francesca es peligrosa. Puede intentar vengarse de Ana, de los muchachos, de mí. Lo que tú quieres es que tu vida continúe exactamente como está. Tú casado con la millonaria, muy perfumada, y yo aquí. Marcelo. Un hombre infiel por naturaleza que descubre que su dulce doble vida está amenazada. Ella tiene una carita de ángel, pero no se equivoque. Humillar a los demás es el deporte preferido de esta mujer. No sé cómo Marcelo pudo pasar 20 años con una mujer como esta. ¿Pero qué es esto? Isabela, la dulce niña de la familia Ferreto, es tan bella como agresiva. Representa un peligro para todos a su alrededor. Diego no tiene idea de lo peligrosa que eres, ¿verdad? Yo debería matarlos a los dos. ¡Matarlos! ¡Ven acá, Isabela! ¡Tú no eres nada, Isabela, nada! ¡Quítame las manos de encima! ¡Yo debería matarte! ¡Eres una balbunda! ¡No tienes ni un mínimo de vergüenza en la cara! ¡Que nadie se meta! ¡Que nadie se meta! ¡Me da asco mirarte, asco! ¡Ay, Dios mío! ¡Isabela, hija! ¡No eres más que una perra! ¡Eres una vagabunda! ¡Eres una perra! ¡Devería ver a esta vagabunda con su tío! ¡Los dos en la cama, besándose, acariciándose! ¡Ese asqueroso! ¡Tu hija no vale nada, Carla! ¡Esa mujer es una sucia! ¡Una ordinaria! ¡Esa mujer fue a mi pizzería y dijo que ella era la amante de Marcelo! ¡Fue por ella que él me abandonó! ¡Fue por ella que él nos dejó a mí y a mis hijos! ¡Tú lo preparaste todo! ¡Tú lo organizaste todo para humillarme, para vengarte de mí, ¿verdad? Yo lo organicé, en parte para vengarme, pero también para evitar que ese hombre honesto y decente se casara con una mujer ordinaria como tú. Un hombre romántico, que sufre por un amor no correspondido. No tiene idea del buen hombre que está perdiendo. Yuka, un buen hombre que siempre está intentando proteger a su amada. ¡Déjala! Deja que ella descubrirá con el tiempo quién es Marcelo. Principalmente cuando se trata de su mayor rival. Ana es una mujer digna, maravillosa, una mujer fantástica. La única desgracia de ella fue enamorarse de un canalla como tú. ¡Diablos! ¡Tantos años sin nadie! ¡Tantos años! Y de pronto aparecen ellas dos, y yo como un tonto, un idiota, sí. ¡Idiota! Hoy entendí perfectamente lo que Kiteria me dijo siempre. Todos los hombres son iguales. Pasaste 20 años diciendo que me amabas, derritiéndote por mí. Y cuando te digo que me ames de verdad, prefieres salir con esa mujerecita de Paco. Te amaré como nadie te ha amado nunca, para que solo pienses en mí. ¿Crees que lo merezco? Te voy a pedir una cosa, una solamente, que decidas. O te quedas conmigo, o te quedas con Ana. Ella tiene razón, Yuka. Decide eso ahora. ¿Te vas a quedar con ella o te quedas conmigo? Gracias. 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 ¿Qué hijo? Julio. Él es tu hijo, Yuka. Tuyo y de Ana. ¡Eres una sinvergüenza, Ana! ¡Es la verdad de una perra! ¡Basta! Dime, lo que ella dice es verdad. Julio es mi hijo. Un gran misterio. ¿Quién será la próxima víctima? Con la sutileza de un huracán Se disapoderando te de mi corazón, baby Baby, baby, baby Con la sangre fría de un torturador Yo planeo paso a paso atacar tu amor, baby Ah, baby De mi bullying perdido en el milésimo andar Te sigo en cada escena de tu vida secreta El frío del momento me hace temblar Soy víctima Ah, víctima Ah, víctima De tu ventana indiscreta Con la sutileza de un huracán Se disapoderando te de mi corazón, baby Baby, baby, baby Con la sangre fría de un torturador Yo planeo paso a paso atacar tu amor, baby Ah, baby De mi bullying perdido en el milésimo andar Te sigo en cada escena de tu vida secreta El frío del momento me hace temblar Soy víctima Ah, víctima De tu ventana indiscreta Te equivocas, Filomena Yo, perdona mi esposa No pretendo divorciarme de Francescán Con la sutileza de un huracán Se disapoderando te de mi corazón, baby Baby, baby, baby Con la sangre fría de un torturador Yo planeo paso a paso atacar tu amor, baby Ah, baby Ah, baby De mi bullying perdido en el milésimo andar Te sigo en cada escena de tu vida secreta El frío del momento me hace temblar Soy víctima Ah, víctima De tu ventana indiscreta 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 De tu ventana indiscreta